Música Soy Mario Mogollón, gerente de la industria de la moda colombiana INCOL Nosotros somos una empresa que produce jeans para dama, levanta colas Tuvimos la oportunidad de conocer a AdSense Internacional Con la cual tenemos relaciones comerciales ya hace un tiempo En importación y exportación En este momento estamos exportando a Chile, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos Con una muy buena experiencia y muy satisfactorio el proceso Música Música I'm free